Gracias, muy buenas tardes, así es, nos encontramos en el velorio de Ángel Centeno, el pequeño niño de cuatro años que lamentablemente ayer ha fallecido en medio de un incendio aparentemente provocado en la ciudad de El Alto. En este momento estamos con familiares y también comunarios que exigen justicia. Existe mucho dolor y consternación por este hecho que ha pasado. Vamos a conversar con los familiares. Muy buenas tardes, el día de hoy se realiza el entierro. Sí, muy buenas tardes. Hoy se realiza el entierro en esta comunidad de Quera. Lo que nosotros pedimos, unos dos puntos importantes, en primer lugar queremos la justicia. Como familiares pedimos justicia y luego también pedimos que la hermana afectada sea atendida en el hospital de inmediatamente. Eso es lo que queremos y pedimos también la colaboración de la prensa, también queremos una ayuda. Nada más, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está también una de las tías. Muy buenas tardes, prensa. Le pedimos justicia para mi sobrinito Ángel y para su mamá Gladys. Yo quisiera pedirle primeramente al presidente Arce que ponga mano dura para aquellos que están en la cárcel. Salen, lo mismo vuelven a cometer. Y también al ministro de Justicia que nos ayude hasta la última consecuencia. Esto tiene que aclarecerse. No puede haber más mujeres degoñados, más niños calcinados, quemados como animales. No puede haber. Eso le pido al ministro de Justicia. Háganos justicia. Que hagan para los pobres también justicia. Queremos que aclarezca esto. Sería todo. Gracias. Gracias. Ahí está. Este es el panorama. En medio de pedidos de justicia se realiza el velorio. En horas más, él es menor de edad y bueno que ha fallecido ayer va a ser trasladado hasta el cementerio de esta comunidad que está ubicado en el municipio de Mecapaca. Son varios, los comunarios y también familiares que han llegado hasta este lugar para pedir justicia. Este es el panorama que se vive a esta hora de la tarde aquí en el municipio de Mecapaca. Gracias, Brígida Chura, por el informe. Qué doloroso. Complementamos esta información con Lisette Quisbert. Gladys, creo que es el nombre de la mamá, está internada en la unidad de quemados del Hospital de Clínicas. Gracias. Lisette está con el director del Hospital de Clínicas. Actualizamos esa información. Buenas tardes, Lis. Gracias. Buenas tardes. Así es, estamos en el Hospital de Clínicas donde vamos a hablar con el director de este hospital para que nos brinde más información con respecto al caso de la madre del niño calcinado. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. ¿Cuál es el informe médico que nos puede brindar con respecto a Gladys, la madre del niño calcinado? Bueno, es una paciente de sexo femenino de 24 años de edad que el día de ayer ha ingresado al servicio de urgencias del Hospital de Clínicas a las 11 aproximadamente, con el antecedente de haber sufrido una agresión por terceras personas. La misma que ingresó a emergencias con el diagnóstico de un shock hipopolémico. Primero, la paciente estaba politraumatizada, estaba con un trauma cráneo encefálico. Se hicieron un tratamiento multidisciplinario con neurocirugía que se descartó mediante una tomografía, el trauma cráneo encefálico. Dos, teníamos múltiples heridas, las mismas que han sido regularizadas por el cirujano de turno. Lo que llamaba la atención es una herida punzocortante en el cuello con aparente lesión de tráquea. La misma que ha sido valorada por otorrinolaringología. Se hizo un examen de la laringe, se descartó el compromiso del esófago. Y bueno, hoy se va a hacer un esófagograma en el garso enterológico para ver si es que hay lesión en la tráquea. Se ha ido descartando prácticamente este diagnóstico y bueno, pues la paciente al momento está hemodinámica estable. Le agradezco doctor, muchas gracias. Ese es el informe que nos brinda el director del hospital de clínica. Sin embargo, también queremos recalcar lo que ha hablado la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos con respecto a que ella habría sido quien se habría comunicado con la víctima. En este caso estamos hablando de Gladys, quien habría mencionado también que aparentemente, supuestamente Gladys habría reconocido al autor del hecho. Sin embargo, no ha brindado ningún tipo de nombres y estamos a la espera de su recuperación para que posteriormente ella pueda brindar las declaraciones correspondientes. Gracias. Gracias.